. Espera, espera, espera. 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 ¿Qué fue? ¿Qué tú haces? Deshuesando, no sé algo. el hombre para salir para salir de su casa no me tiene que sacudir las malas vibras y se va con nuevos no tengo que tener una reunión de negocio que ya arrancó mal el negocio es que una mujer comienza a cacarear como tú no se da el negocio porque mira la cara que está poniendo de que el negocio no se dio y yo no he comenzado la vida pero cuando yo llegaste cuando cuando comenzaste conmigo y tú estabas haciendo comedia y mira ahora presentando y ya sabes y ya sabes yo te puse el micrófono yo cogí el micrófono y te dije habla yo te voy a hacer una cosa voy a una reunión con los amigos tengo un negocio mami que plantearle a los amigos míos amigos pero por favor gustavo adolfo tú no tienes amigos o sea que tú naciste junto conmigo yo tenía una maldita vida antes de conocerte tenemos 5 años de casados 5 años de casados y esto en estos 5 años yo a ti nunca te he conocido amigos de qué amigos tú me estás hablando te vas a ver con otra te vas a ver con otra eso es todo tú nunca te pones el perfume hoy te pusiste el perfume tú nunca te viste de amarillo hoy te vestiste de amarillo porque eres negro y resaltas la verdad tú nunca tú nunca te peinas nunca siempre andas todo disparatoso horrible hoy te pusiste gelatina dime la verdad está bien ya 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 te vas a escapar negocio no va al negocio no voy a salir no me quedo quiero a casa claro que no voy a salir me quedo me quedo quiero a casa ya para allá Agustina puede actuar te veo muy acotejando que aquí afuera y no entendí y te pusiste unos panties nuevos que compraste ayer una mujer una mujer que tenía como 3 años con 3 panties que hasta roto está y ayer compró uno y yo iba para la calle coge tu panties o sea que yo no puedo ponerme panties ahora nuevos bueno pero que eso me parece no puedo ponerme panties nuevos porque entonces ya yo voy a hacer algo yo voy a salir a acomodar la cadena que la compre y ya se daño está negra oye esa vaina que la cadena está negra ahora pa pero 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 un negro soy yo o sea como que tu vas a decir que ahora mismo digas a arreglar la cadena o sea que yo tengo que estar con la cadena curtida porque tu quieres la cadena tiene un negro yo creo que el que tiene el negro eres tu por ahí por favor en la calle no vayas a empezar tu con tus estrellas olvides de esa vaina que usted hay el cuentico de arreglar la cadena así si es bueno ah te va a ver con otro ahí a vete con otro que va no me basta que está con un curtido como tu ahora también tengo que darte en la cadena curtida pero hasta fuego ya 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 mis cullacos i a Y usted, usted se le pasa celando a ese hombre que va a salir y se va a juntar con sus amigos y usted piensa que los amigos lo van a sonsacar. ¿A sonsacar a quién? ¿A sonsacar a quién? Óigame, ese es un hombre que vale lo que pesa. Si pesa poco, eso vale. No, 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 no. Entonces no es verdad, doña, que usted puede, amiga, señorita, señora, lo que sea, ese hombre debe la libertad, que se exprese, que haga con su vida lo que quiera, porque si él decidió... Yo soy un infeliz. Y si él decidió convivir con usted, si decidió convivir con usted... Si yo decidí convivir con ella después de toda esa calle. Mira, lo que una mujer debe pensar es, cuando un hombre decide convivir con usted, es porque él decidió someter su vida a los criterios respeto y amabilidad de esa mujer. Exacto. Entonces, por lo tanto, eso es lo que usted debe pensar. Tengo un hombre que decidió vivir conmigo. Ya, sí. Así es. Gracias, vecino. Muy buena locución. Pero esta discusión fue como el aren que se regó en el barrio. ¡No! Lo que pasa es que yo tenía... estaba haciendo TikTok. Igual que también. Estaba haciendo batalla. Haciendo batalla. Entonces, tuve que parar la batalla y pegué la oreja en la puerta. Sin querer. ¿Qué batalla hay aquí? ¿Y qué batalla es lo que hay aquí? Acostina, que me... Ya, bueno, ya. Pero la batalla es con usted. Ahí. Vamos a ver. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Lo único que le voy a decir es... No, es que esta mujer tiene la vida complicada. Es que la mujer, si se une a un hombre, es porque se tienen que tener confianza. Si usted se unió a esa joven, usted tiene que tenerle confianza a esa joven. Ok, que ella tenga la cosa aprieta. La cadena, la cadena, la cadena, la cadena aprieta. Y si tiene que ir a cambiarla, pues que la cambie. Sí, que le den un blanqueo. Pecina, vecina. Es que yo soy un pobre hombre. Pero es que su pobreza, su pobreza es mental porque usted es rico. Mira el mujerón que tiene. Esos ceros que me hagan enloquecer. Usted no puede vivir así. A esa mujer se le ve que es una mujer decente. Esa mujer nunca le va a pegar cuernos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Repítaselo. ¿Nunca le va a pegar cuernos? Nunca le va a pegar cuernos porque se ve. Mírenle los ojos. Mírenle los ojos. Mírenle. La prohada. La adora, lo quiere. En el caso de que ella lo hiciera, lo haría por error. ¡Claro! Por un deliz. Por un deliz. Por un deliz. Entonces yo creo que esa discusión... Yo tengo que decir algo. Sí. Es playa. Muchas gracias, don Carino. Sí. ¡Carino! ¡Ande, Diana! ¡Ande, Diana! ¡Ande, Diana! ¡Ande, Diana! Carino. Muchas gracias, Viviana. Mi amor, mi amor, yo me quiero disculpar contigo porque pues los vecinos me hicieron pensar que sí. Le abrimos, le abrimos, le abrimos la mente. Ah, ya, ya. ¡Ah, chiste! ¡Ah! ¡Ah! Yo no sé con los amigos que te van a salir. Y pues, no, nada, yo te acompaño a tu reunión de trabajo. Yo quiero que te vayas bien. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Tú vas conmigo a la reunión de trabajo. Después yo voy a ir donde te lo van a poner blanco. El collar, el collar. El collar, el collar. Y ahí tú me entiendes ya porque mi amor, no podemos estar discutiendo. ¡No, jamás! No podemos estar discutiendo. Así mismo. Que viva el collar. Hasta luego. Mi amor. Claro, claro. Es así. Qué bueno que te arreglaste. Usted sabe, vecina, yo pensando, yo creo que yo voy a dejar de estar saliendo con la vecina porque el marido también es sospechoso. Y yo también porque ese hombrecita es necio. ¡Ah! 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 ¡Ah!